¡Ja! Gracias, doña Cuca, que es usted muy generosa, y es así de hablar, ¡ja! ¡Me los llevo! Después de la compra, los bichitos andaban por el jardín muy garrososos, paseándose con sus nombres nuevos y saludándose con todos los apellidos rimbombantes que les dio la cucaracha. Pero entonces apareció brincando por el jardín una niña. Una niña encantadora llamada Elena. Así nada más se llamaba... ¡Helenita! ¡Avecorro! 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 ¡Avecorro!